... Fiestas Populares Argentinas está caminando por los andenes de Baza Bilbaso... ...que alguna vez fueron protagonistas de la vida cotidiana de este pueblo. Esta estación era el punto de enlace hacia otras ciudades importantes. En junio de 1993, el último tren de pasajeros partió de aquí para no volver. Yo vengo de una estación donde pasaban dos trenes de mañana y dos de regreso, eran cuatro. Cuando yo llego acá, incluso me sentí un poco sorprendido... ...porque había, no sé, alrededor de cuatro o cinco pasajeros y cinco trenes de carga. Que para mí fue una sorpresa, porque cosas que yo tal vez ni me lo imaginaba. En realidad ni me lo imaginaba. Y bueno, y ahora estamos con trenes de carga solamente, ¿no? Lamentablemente los pasajeros pasaron a ser una historia, ¿no? ¿Y cómo se vivió aquel momento de aquel mes de junio del año 93 cuando pasó el último tren? Bueno, mirá, en realidad fue una tristeza impresionante, ¿no? Ese día, ese día que despedíamos, no es cierto, el último tren vino muchísima gente. ¿Qué es ser ferroviario? ¿Qué se siente? Mira, para mí, mi viejo fue ferroviario, ¿viste? Y yo te comento que yo finalizaba el sexto grado, en ese entonces el sexto grado de la escuela primaria, y me quedaban dos opciones. La sugerencia de mi papá era que yo siguiera estudiando, que siguiera comercial por lo menos, ¿viste? Bueno, y en ese entonces existía telégrafo, esa era la comunicación que había. Para ingresar, por ejemplo, al ferrocarril, vos tenías que saber telégrafo, en la parte que yo siempre trabajé, ¿no es cierto? Y me fui, me llevaron, me fui a practicar, aprendí telégrafo, y ya quedé. Y bueno, eso era, uh, por allá, por el 65, mamá. Y lo siento, yo lo quiero, mirá, impresionante lo que hago, no sé. Yo si tuviera que hacer más de lo que estoy haciendo para poder quedar, para poder, este, que esto funcione, ¿viste? Para que ande mejor, mucho más haría, mucho más que hoy, mucho más. Los ex empleados del ferrocarril y los habitantes de Valle del Vaso, rinden un constante homenaje al tren. Mostrando en sus paseos públicos, las locomotoras, las zorritas, y demás elementos que fueron, en alguna época, sus armas en el trabajo cotidiano. Estas auténticas joyas, pasarán a formar parte del museo ferroviario que se levantará en el lugar. Es por eso, que allá por el año 1987, cuando aún los trenes de pasajeros circulaban, se decidió homenajearlos en una gran fiesta. Mira, o sea, Valle del Vaso era un pueblo que no tenía una fiesta provincial, como tienen otras fiestas nacionales, provinciales, o fiestas populares. Bueno, se pensó, dijimos, bueno, fiesta del ferroviario, ya había una que era la de Laguna Paiva. Y bueno, se nos ocurrió el nombre de Riel, porque es un elemento que nos identifica. Y bueno, y así nació. Nació un grupo de gente acá de Basahil Baso, con los ferroviarios, queriendo homenajear a esa gente ferroviaria, o sea, los jubilados mismos que hicieron historia acá en Basahil Baso. Este, es un pueblo que nació a la vela del ferrocarril. Y bueno, seguimos festejándolo, porque creemos que, bueno, es una identificación y queremos, queremos, este, seguir mostrando Basahil Baso como un gran nudo ferroviario, como fue en su momento. No lo es ahora, bueno, todavía pasan algunos trenes, ya son trenes de carga, no es lo mismo que antes. Pero es una fiesta que, bueno, que todos nos sentimos orgullosos, principalmente yo, por ser hijo de ferroviario, nos sentimos orgullosos, y este, bueno, también haber trabajado en el ferrocarril. Y es una cosa que, bueno, a mí me gusta de alma, y hay mucha gente que le gusta de alma al ferrocarril.